muy buenos días amigos aquí en finca anaheim bienvenidos a un nuevo vídeo miren ahorita les voy a presentar una receta va a ser un bistec al chipotle aquí tengo medio kilo de bistec de res medio kilo ya cortado en pedacitos y ya le puse sal y este voy a necesitar 2 jitomates cortados en media en medias lunas así y un pedacito de cebolla voy a necesitar dos dientes de ajo una pizca de comino 2 clavitos de olor 2 nada más miren 2 y una pizca de pimienta también voy a necesitar chiles chipotles como le dije la receta de hoy es bistec al chipotle miren ahorita aquí en mi morcajete voy a voy a moler los dos dientes de ajo y un pedacito de cebolla voy a moler aquí primero en el morcajete y voy a voy a colocarle una pizquita de sal una media cucharadita más o menos así para que pueda yo moler bien estos ingredientes miren aquí en el morcajete bien molidito bueno ¡Gracias! Así miren, así está quedando ya bien molido mi morcajete. De ahí le voy a agregar lo que es la pizca de cominos, miren, yo le digo una pizca porque es lo que agarro con tres dedos, así, por eso le digo yo una pizca de cominos, es lo que yo agarro nada más así, miren, así, 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 por eso le llamo yo una pizca. Y aquí son dos, dos clavitos de olor, ahí están, dos clavitos de olor, eso es lo que va a necesitar esta receta y molemos bien, bien, aquí en el morcajete. Miren, aquí ya quedó bien molidito nuestros condimentos que se los voy a agregar para marinar este bistec de res. Y así aquí ya miren, quedó bien molidito, que no le quede nada para que no nos dé ningún mal sabor al momento de saborear nuestro platillo, ¿verdad? Para eso tiene que quedar bien molidito. Y eso que se molió aquí en el morcajete se lo voy a agregar aquí a mis, este, a mis bistecs para marinarlos. Miren, así, aquí los dejamos marinando. Miren, miren, para que agarren su sabor de los condimentos, recaudos que acabo de moler en mi morcajete, para que le dé muy buen sabor a este bistec. Aquí los vamos a dejar por un ratito, mientras vamos a nuestra, a nuestra, a la lumbre allá, a este, a poner nuestras, nuestra cazuela. Aquí ya, aquí ya tengo mi cazuela, miren, la voy a, a colocar aquí en la lumbre, para que vaya calentándose con el aceite. Ahorita le voy a, le voy a agregar aproximadamente una, una, este, cucharadita de aceite. Sí, ahí está, miren. Ahí, para que caliente nuestro aceite. Miren, hace aproximadamente una cucharadita de aceite. Aquí dejamos que se caliente nuestra cazuela, bien calientito el aceite. Y ahorita le vamos a agregar también cebolla al aceite, para que sazone el aceite, se sazone con la cebolla. Y le dé muy buen sabor. Ahorita vamos a traer un pedacito de cebolla. Miren. Y también, el bistec de aquí, para que ahorita que esté caliente el aceite, yo ya le pueda agregar el bistec, a que se fría aquí en el aceite. Le falta poquito. Todavía le falta que se caliente, vamos a dejar esperar que caliente un poquito nuestro aceite. Voy a traer mi cucharita para mover el bistec. Miren, como ya está calentando el aceite. Miren, como ya está caliente. Ya cuando la cebolla ya se mira transparente, ya es señal de que el aceite ya está bien calientito. Y le vamos a ir agregando los bistecos aquí así, para que se frían en el aceitito. Miren. Ahí está. Le doy un poquito nada más para que se distribuya en el, en la cazuela y ahorita lo vamos a voltear. Aquí lo vamos a dejar que se marine bien con sus sabores que le molí, que se agarre bien su sabor. Aquí lo vamos a dejar a que este, se dore un poquito y ya pues queda un poquito dorado. Entonces le voy a agregar el jitomate y la cebolla que tengo rebanada aquí. Voy a agregar el jitomate y la cebolla, esta que tengo aquí en la cazuelita. Miren. Movemos así. El bistec siempre cuando es este, la carne que está fresca. Siempre suele soltar demasiado jugo. Es por eso que cuando se hace este tipo de receta, necesitamos esperar a que todo el jugo, que saca su propio jugo de la carne, se le seque por completo para que ya después le pueda yo agregar el jitomate. Y ahí como saca su propio jugo, con ese mismo jugo se cuece bien la carne y queda muy bien. Ya no se necesita hervir, por eso es que con el jugo que sale de su propia carne, su propio jugo es suficiente para cocer la carne. Ahí le damos otra movidita para que se vaya integrando bien aquí con sus condimentos. Miren. Tiene suficiente lumbre y está hirviendo muy bien, cociéndose muy bien este bistec. Va a quedar riquísimo, van a ver. Miren como suelta mucho jugo la carne. Como les decía, ahí es donde ella se está cociendo en su propio jugo. Movemos para que se coza uniformemente toda la carne y no quede pedazos sin cocimiento. Y ahí se están cociendo nuestros bistecitos. Y ya está. Otra movidita para que se cosan bien de todos lados, no quede sin este, ni un espacio sin coser. Miren, si tiene suficiente lumbre para esto. Para coser. Ahí está. Aquí con la lumbre de leña es muy rápido, se cose rápido la comida. Miren. Y mientras ahí sigue cociendo la carne en el morcajete, voy a moler solamente un este, aquí mismo donde se molieron los condimentos del morcajete. Voy a moler un chile chipotle, miren, pero como les dije la receta, y otro pedacito aquí. El bistead al chipotle. Miren, nada más que no quiero agregarle demasiado porque, para que no salga muy picoso. Miren, aquí voy a moler mi chile chipotle. Miren, aquí voy a moler mi chile chipotle, miren, aquí voy a moler mi chile chipotle, miren, aquí voy a moler mi chile chipotle. Miren, así bien molerito. Miren. Miren, aquí voy a moler. Miren, aquí voy a molerito. Miren, aquí voy a molerito. dégu menos que no se ha molerito. Mazats a mí que yoух... ... ... ... ... le voy a agregar una poquita de agua aquí para este para que se pueda tenga un poquito de juguito el bistec este ya se lo voy a agregar ya que se haya este el chile chipotle como ustedes vieron y aquí voy a mover nuestros bistecas ya se está secando el jugo como ven ya se está cociendo en su propio jugo y ahorita en un momentito le voy a agregar el jitomate y la cebolla para que siga cociendo y agarre el sabor del jitomate y la cebolla pero necesitamos que se seque bien todo el jugo y se se fría un poquito la carne hoy si está muy tranquila la mañana en esta mañana está muy tranquilo hoy no llovió ayer si llovió bastantísimo pero este hoy no llovió está bien necesitamos mucho del agua pero también nuestros animalitos allá pobrecitos pues están en el potrero mojándose se mojan mucho y miren esperando ya que el potrero ya está quedando muy bien hermosa vista que tengo yo aquí desde mi chimenea donde preparo los alimentos que vamos a almorzar ahorita hoy en esta mañana y aquí es lo es es lo bonito de este lugar es lo bonito miren aquí porque solamente estoy mirando la naturaleza escuchando los pajaritos cantar es muy bonito estar aquí te da una una tranquilidad tremenda no saben ustedes como como esa tranquilidad tener yo aquí mis este estar cocinando rodeada de la naturaleza miren como les como les decía aquí el bistec ya se está friendo la carne y es momento ahorita de agregarle el jitomate miren así es como me gusta que quede miren bien secasito vieron que ya todo su jugo ya se secó y es momento de agregarle el jitomate y la cebolla miren y esperamos aquí a que a que se fría el jitomate ahí con la carne y lo vemos que rica aroma bien sabrosísima huele delicioso super super delicioso este bistec así es como yo preparo este bistec aquí en la finca Anahe miren que vamos a esperar un ratito a que fría bien el jitomate para que le dé todo su sabor y color a nuestro a nuestro bistec miren que se fría un ratito el jitomate con la carne para agregarle el chipotle que molí en el morcajete para que le empiece a dar el sabor al chipotle bien bien riquísimo van a ver que va a quedar este bistecito ahí va quedando ahí va quedando miren miren nada más hoy como se fría la carne bien sabroso super delicioso esperamos un ratito más miren ya el jitomate ya está agarrando su tiempo de cocción miren ya se mira ya se mira ahí como el jitomate ya está friéndose con la carne y está soltando su jugo su sabor el jitomate la cebolla y ahorita le voy a agregar el chipotle lo suger miren es momento de agregarle el chipotle que molí en mi morcajete miren ahí está miren miren todo el chipotle el chipotle que que molí aquí se lo agregué ya a este bistecito bien delicioso que va a quedar y también aquí voy a agregar otro poquito de agua y le voy a agregar un este nada más un chilito chipotle aquí miren para que le dé más sabor y va a quedar bien super delicioso este biste en chipotle al estilo finca anagen ponerle otro poquito de agua aquí al morcajete donde molí el el chipotle para que también aquí también aquí en el vasito donde traje yo el chipotle para que se enjuague bien y nos quede con poquito juguito no mucho no mucho jugo nada más poco poco jugo miren así va así va quedando nuestro bistecito le agregamos aquí otro poquito de jugo de chipotle miren y así queda esta receta bien super super deliciosa ahí está ahorita ya nada más voy a moler mi masa para hacer una tortillita y disculpen que hoy no voy a poderlo probar pero luego se mira lo que se lo que se ve no se no se este no se pregunta miren porque está bien se mira bien delicioso bien sabroso así nos quedó esta receta amigos prepárenla es muy sencilla muy sabrosa muy rica para un almuerzo en esta mañana tranquila aquí en finca Anahim les compartí esta receta saludos a todos amigos que se encuentren bien saludos bendiciones compartan suscríbanse y les damos las gracias a todos por ver nuestro nuestro contenido por ver nuestro canal muchísimas gracias y saludos a todos y hasta el próximo video un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.